El año pasado me propusieron de dar el adiós a la selección jugando un pedacito de partido. Y bueno, los vi y me pareció un grupo muy grande, muy fuerte. Esa experiencia fue, digo, ¿cómo pueden ser chicos tan grandes y tan rápidos? Yo veo un equipo, por lo menos el equipo que vi el año pasado, un equipo que me gustaba. Un equipo joven, un equipo que le faltaba experiencia, pero tenía fuerza, tenía ganas. Y bueno, yo creo que es, cuando estos monstruos van a decir de dejar, yo espero dentro de 10 años, yo creo que la Argentina puede estar tranquila de poder tener un equipo para seguir buscando mejorar. Va a ser muy difícil, ¿no? Porque bueno, creo que solo llegar a hacer las mismas cosas que hicimos nosotros es un éxito. Pero es muy difícil. Que después de todo lo que hizo la selección argentina del básquetbol, haya marcado un camino y que la federación argentina, como tal, siga ese camino. Porque si los jugadores no lo hacían, la federación todavía estaba en el lugar donde estaba. Así que creo que es la federación que tiene que actuar ahora, que tiene que decir, ok, que los chicos me mostraron el camino, los chicos llegaron, bueno, ahora tengo que empezar a mandar por el mismo camino todos los chicos y que sepan lo que los demás hicieron, ¿no? Que sigan el mismo trabajo. La diferencia que tiene este equipo es que este equipo sabe jugar ciertos partidos, ciertos partidos difíciles, ¿no? Que a lo mejor otros equipos con más talento, pero no tienen la experiencia de partidos difíciles o partidos de finales. Eso es, creo que es la experiencia más grande y lo que más les cuesta a un equipo, ¿no? Perder algún partido importante para saber qué se tiene que hacer o qué no se tiene que hacer cuando llega ese momento. La federación tiene, a dos metros, tiene 20 jugadores, de los cuales 20 jugaron en el exterior, 8 jugaron en la NBA, todos tienen experiencias positivas con campeonatos difíciles, casi todos jugaron finales importantes. Yo creo que hay que arrancar de ahí. Yo respeto a la federación, respeto a las personas que dirigen la federación. Bueno, dentro de la federación tiene que haber, algún personaje de la selección tiene que haber, porque mejor que yo, o mejor que cualquier, no estoy hablando de mi persona en este momento, mejor que un ex jugador, que un jugador no puede saber otra persona qué necesita un jugador del plantel en ese momento. No puede saber, porque vos lo viviste personalmente. Por eso digo, yo creo que la federación está haciendo un excelente laburo. Pero, lo podría hacer mucho mejor si tuviera alguien que ayudara de adentro y le explicara, no, vamos a hacer esto de distintas maneras, porque el equipo va a reaccionar así, porque cuando yo jugaba o cuando yo hacía esto, funcionaba así, nada más. Con esto no quiero decir que la federación no está haciendo un buen laburo, porque la federación está haciendo un muy buen laburo. Si el equipo no hubiera obtenido cierto resultado, la federación se hubiera quedado donde estaba. Así que es, ¿entendés? Es una balanza.